Buenas gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy hacemos un videito cortito para mostrarles un poquito una pieza de la colección que todavía no había mostrado. Un tanquecito de Victorinox. Acá la tenemos, la cajita. Bien, vamos a mostrarles el número de referencia. Ahí tienen, es el 0.9553.MC. Y como verán, es ni más ni menos que una Ranger Grip 61 Red Black. Vamos a mostrar esto un poquito, una revisión rápida. De esta belleza, de este tanque de Vic. Bueno, como todo Vic, viene con su manualcito, como corresponde. Como nos tiene acostumbrado. Esta gran marca. Marca. Y bueno, acá está el tanque. Una hermosa de 130 milímetros. La verdad que es una maravilla. Una belleza este modelo. Me encanta. La verdad que es un espectáculo. Muy linda. Me encanta este modelo. Apertura una mano. Sistema One Hand. Filo liso. Ahí tenemos. A ver si enfoca. Victorinox. Grabado de un lado. Vamos del otro. Y nos encontramos. A ver si lo pueden ver ahí. Switch made de LeMond. Vamos a ver un poquito las herramientas. Aparte de la hoja principal. Con bloqueo liner lock. Como pueden ver ahí. Pero con botón de desbloqueo. En el logo de la marca. Tenemos un botón. Presionando el botón. Desbloqueo. Desbloquea la hoja. A ver si pueden ver ahí. Ven. Como baja la hoja. Ahí destraba. Y cerramos. La hoja. Presionando el botón. De la marca. Del logo de Victorinox. Hermoso. El sistema de desbloqueo. La verdad que es. Muy cómodo. Divino. Vamos a ver un poquito también las herramientas. En que nos trae. Nos trae. El. Viejo y conocido. Abrilatas. Con. Destornillador. Plano pequeño. Nos trae. También. El viejo y conocido. Abre botellas. Con. Destornillador plano. Más grande. Y. El hermoso. Pelacable. Este. No tiene ningún tipo de bloqueo de destornillador. Ni a 90 grados. Si tiene. Si ven ahí. Tiene. El. La mosquita esa. Es la traba. Que tiene en el muelle. Lo que lo hace. Para trabajo. Apretando hacia abajo. Para trabajos duros. Que la hoja no se te cierre. Que la. Que el estornillador no se te cierre. Imprevistamente. Y te. Te puede. Lastimar la mano. Después. Bueno. Como le decía. No tiene ninguna parada a 90 grados. Ningún. Ningún descanso. A 90 grados. Después. Que más tenemos. El sacacorcho. Hermoso sacacorcho. Que más tenemos por aquí. El punzón. Punzón. Escareador. Con ojal. Muy lindo. Su punzón. Y después. En sus cachas. Tienen. Su. Palillo. Como siempre. Su palillo. Después tiene. Su pinzita. Como siempre. Su pinzita. Y. Su anilla. Esas son las funciones. Las herramientas. Que tiene. Esta. Ranger Grip 61. Como les decía. El modelo. 0.955. 3. MC. Todos saben. Que bueno. La referencia. De los números. El 3. Quiere decir. Que tiene anilla. Palillo. Y pinza. Y pinza. Y pinza. El M. Significa. Nos dice. Que tiene. Sistema. Apertura. A una mano. Y el C. Nos dice. Que tiene. Cacha. De doble componente. Esas serían. Más o menos. Para que tengan en cuenta. Las referencias. De esta. De este tanque suizo. De 130 milímetros. Hermoso. Muy lindo. Para el EDC. De todos los días. La verdad que. A la mano. Es excelente. Muy cómoda. Muy. Muy cómoda. La hoja. Tiene un filo. Increíble. De fábrica. Viene con un filo. Increíble. El filo que tiene. Esta navaja. La verdad que afeita. Esto afeita. Es impresionante. Y bueno. Y aparte que es. Súper. Súper. Liviana. Cómoda. Bolsillera. Que más decirles. Está. Está. Vamos a. Cuánto pesaba. Vamos a pesar un poquito la navaja. Así les muestro cuánto pesa. 133 gramos. Es una navaja de 133 gramos. Es una navaja. Súper liviana. Hermosa. La verdad que. Muy contento de tener esto en la colección. Muy bonita. Muy muy pero muy bonita. Fíjense el ruido que hace. Cuando traba. Como todas las VIC nos tiene acostumbrados. Muy bueno. Impresionante. Así que gente. Bueno. Esto le quería mostrar un poquito. Un video cortito. Con la raja grip. 61. De victorinox. La verdad que. Un modelo muy pero muy. Muy lindo. Muy recomendable. Se los recomiendo para el EDC. De todos los días. Súper cómoda. Súper robusta. Y bueno. Les dejo un abrazo grande. Y nos estamos viendo en un próximo video. Que me están llegando. Varias. Cositas nuevas. Así que bueno gente. Abrazo grande. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video. Chau.